Mico de Itazio, mi amigo. Mirá cómo estás diciendo, mirá. ¡Gracias, delito! La verdad que yo te lo dije alguna vez, no sé si sos consciente de que los momentos más importantes de River de los últimos 30 años tienen tu voz y eso es una marca ineludible y que a la gente de River le llega el corazón y por eso sos un tipo que ha traspasado, que se ha sostenido y que ha logrado una identificación como ningún otro periodista con este equipo y creo que con ningún otro equipo en el fútbol argentino. Y hay que contarle algo a la gente de River de ese viaje, que quizá no ha trascendido la gente no sabe y hoy con la historia tan exitosa yo creo que hasta tuviste que ver en esta situación. Vos fuiste casi, casi quien metió a Donofri en la política de River. Y no paraba de puquearlo a Aguilar. Yo le dije, pará la mano, me tenés podrido. Le digo, ¿crees que te lleves el orquicio de acá? Llevame, me dice. Estuvieron desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana hablando en el hotel donde estaba concentrado River. Y ahí empezó la historia política de Donofrio, ¿sí o lo único? Es tal cual lo contás vos, pero me acuerdo claramente y pasaron 16 años. Donofrio fue como hincha y se volvió a la Argentina con ya un contacto dirigencial y a la siguiente elección empezó a participar en política. Así que hasta creo que en eso tuviste que ver cierta influencia de darle esa iniciativa a Donofrio para que se meta en algo que quizás posiblemente si no tenías el contacto tuyo tal vez no lo hubiese logrado. Ortega fue el que le dio más lucimiento a mi relato. Yo no soy amigo de Ariel. Sabemos que nos queremos, que con una mirada, con un abrazo cuando nos podíamos abrazar, con un apretón de manos cuando lo podíamos hacer, ahí simbolizábamos todo el respeto y todo el cariño que siempre nos tuvimos. La verdad que me cuesta un poco no emocionarme porque, bueno, se juegan un montón de recuerdos y situaciones. Viste que uno, el rol de periodista igual no es que se puede impermeabilizar por completo, pero más allá de que es reacio y de un montón de cuestiones, quiso estar presente también hoy. Un saludo, un abrazo grande. Bueno, felicitarte por el libro. Bueno, seguramente la gente de River va a estar muy contenta porque te ama. Así que, bueno, agradecerte por el relato que, cuando relataste algo contra San Lorenzo, que la verdad que para mí fue el mejor relato de mi vida porque la verdad que es muy emocionante y, bueno, cuando lo escuché por primera vez, la verdad que me emocioné y cuando lo escucho, me sigo emocionando. Bueno, felicitarte, mandarte un abrazo grande y te quiero mucho. Nos vemos. Chao. Vos sabés lo que cuesta esto, ¿no? Que lo lográs. No, es un milagro, Juli. Esto es un milagro que solamente lo conseguís vos, que me hace emocionar, es inevitable verlo de bárbaro, Ortega. Yo lo vi con esas clinas largas. Es un genio el jujeño. Qué bárbaro, Chango, a serio y me muero. A serio y me muero. Chango, la tiró por arriba. Te voy, te voy, te voy, pasa para mí. Te quiero hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas. Te quiero, te quiero, te amo futbolísticamente. Siempre fuiste mío, Ariel. Un gol increíble. Lo levantó con la puntita del pie derecho. Escapó, la tiró por arriba. Este gol no merece mi grito. Merece el grito de la gente, Ariel. Merece el grito de tu gente, Ariel. Te quiero hasta el final, Ariel.